Una lágrima cae cada vez que me llenes Un segundo es eterno si tan solo te atreves A dañar mi amor, a estropear la relación Por eso es que te digo no juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tus ofensas me duelen No, no me trates mal, no juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tus ofensas me duelen No, no me trates mal, no juegues conmigo No juegues conmigo Es que las peleas me han dañado el corazón Que nada es lo mismo, solo hay gritos y no entiendes mi dolor Yo quiero saber que es lo que sientes Si es que el amor se terminó para siempre Porque no encontramos solo una salida a nuestra relación No, no sé si es que en tu corazón existo yo Ahora te pido por favor No juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tus ofensas me duelen No, no me trates mal, no juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tus ofensas me duelen No, no me trates mal, no juegues conmigo No, 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 no No juegues conmigo No, 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 no No juegues conmigo No escondas tus sentimientos Deja el frío partir Demuéstrame que no es cierto Que lo nuestro no ha de morir Que solo somos tú y yo Que hay esperanzas para este amor Por eso vengo a decirte que No juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tu ofensa me duele No, no me trates malo No juegues conmigo Si tú sabes que ayer en tu ofensa me duele No, no me trates malo No juegues conmigo Yo sé que el tiempo hace que La relación caiga entre ti, no sé A veces los sentimientos se deterioran No juegues conmigo Pero tú sabes que a pesar de todo eso No, no me trates malo 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 No juegues conmigo